y eso ? nooooooo lo he hecho lo he hecho lo he hecho y eso realmente pasa ah No No Ah, de la final Vainy Rago Ah, buenísimo No puedo salvar a todos ¡Estoy en acción! ¡Estoy en acción! ¡Estoy en acción! ¡No te imaginabas, boludo! Pero, no, ya para eso está la GARC, ¿no? ¡Estoy en drogazo! ¡Increíble, Edith! ¡Genial! ¿Te debo algo así en la película? ¿Aún los tres páginas? No me haneré, no os lo dudo, pero... No, fue genial Y bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!